fe 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 de la fila fe 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 what's up my people welcome to a new video my name is Anan Nies venga su madre me sale el pinche cabacho placoso que tengo dentro se me sale el inglesazo nivel dios pero no no mi gente puro pedo de perro aquí puro pedo no se la crea puro show puro pinche show miren mi gente primero que todo buenos días a todos buenos días como están bien bien ok muy buen muy bien muy bien yo 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 estoy muy bien gracias gracias en lo que cabe estoy bien gracias por preguntar y por el que no pregunto también muchos thank you se te agradece mi amigo se te agradece cabrón estoy viendo acá arriba por acá arriba tengo la como la pantallita donde me veo y ahí estoy y y la concha de la la concha de la lora hijo de su madre miren miren mi ceja como está ay cabrón esta es mi pestaña mi pestaña corrección mi pestaña mi pestaña jua su madre miren me las pintaron hijo de su madre ustedes ya saben mi gente uno que es guapo tiene que ir a hacerse la ceja todo miren todo acá ya saben es cosa que uno de los guapos tenemos que hacer es muy difícil de comprender como yo estoy muy guapo todo placoso me veo bien placosón la neta puro pedo miente no es cierto no fui a a las donde se hacen esto ni se como se llama anoche me las hicieron no se que estaba no se en que mundo estaba no se que estaba pasando pero me las hicieron hijo de su madre porque no se solo me las hicieron nomas yo se yo se lo que están pensando este cabrón este de acá todo medio placoso pero no 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 nada de eso nada de eso mi compañerito nada de eso pero de todos modos se ven bien 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 negras miren por si lo sabían yo tengo una mascota no se si por cierto no se si es hombre o mujer no se el sexo todavía no sabemos el sexo pero ahorita le vine a comprar comida y esta caraja le voy a decir algo esta caraja y vieron como caga caga un chingo la neta caga donde se le hinchen los huevos o lo que sea ahí caga la culera ahí cagan si ahorita le vine a comprar comida la comida que le compro es especial mi amigo viene de Italia de Europa de por aquellos rumbos la tengo que ordenar como seis meses antes para que llegue si no no llega a tiempo y esta caraja pobre y delicada la culera así así nomas pobre y delicada y pues ahorita ya le vine a recoger la comida que aquí que aquí aquí ya me la trajeron son como dos toneladas por ahí dos toneladas de maíz importado de Europa maíz finísimo por cierto finísimo y miren ahorita se lo voy a enseñar ay caray si me cansé está bien pesado miren allá se ve atrás allá está Ahí está atrás Y miren aquí donde vengo a comprar el maíz Importado de Italia, finísimo por cierto Venden tigres, leones, jaguares Leopardos, chitas Ah, también ahí tienen Hienas y chingadera y media Aquí tienen de todos los animales Que tú querés buscar, ahí los tienen Los cabrones, incluyendo conejos Pájaros, pollitos, patos Chingadera y media De todos los animales, aquí tienen Miren, ya les voy a enseñar mi mascota Ahí está, miren Puro pedo, puro pedo Miren, ahorita se lo voy a enseñar Primero les voy a enseñar la jaula Donde la tengo, miren Un dato que les voy a decir de la jaula La jaula es una jaula de hoy Como así, una de gruesas de puro blindaje Porque es muy peligrosa tenerla ahí Y es todos modos, aunque la metan Se sale, rompe la jaula, miren Se las voy a enseñar, no se espanten Ok, vamos para allá Sí, miren, esa es su jaula de la De mi mascota que tengo Miren, esta cabrona caga donde sea Ahí, cago ya ahí Cago allá Pero no, miren, se lo tengo Una, 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 una huilota Una ave Me la encontré Tenía la ala quebrada Y me la encontré Y me la traje para la casa Me la encontré en el trabajo Y la traje para la casa Ahora sí, ya se lo voy a enseñar Ya me machuca el dedo Miren, ahora sí, ya se lo voy a enseñar Miren, no puede volar Porque su alita está quebrada Se le salió el hueso El hueso, en sí Se le salió el huesito del ala Y no puede volar Y ahorita ya se manzó De primero era bien No comía Pero ahora sí ya come Hola Lolita Hola Miren, esa es mi mascotita Miren esa Mi papá la quieren mucho La quieren mucho, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola ¿Di algo? ¿Algo? ¿Nada? Sí, mi gente Y la comida No era para ella Ella solo come pura arroz Le damos de comer pura arroz La comida me la pidió Betoque Para sus gallinas Para sus ¿Verdad? Para sus chickens Los chickens Él me la pidió Y sí que se la fue a comprar Yo nomás se la estaba haciendo de pedo Que la quiero para mi dragón Que para mi león Que para el italiano ¿Por qué pinche? Esa comida que va así de italiano Nada de qué verga Por ahí es de cualquier maizal Que está nomás por ahí Pero sí Miren, por fin logré convencer a Alejandro De que hiciera el baile De Peter Languila ¿Verdad, Alejandro? ¿Listo? Sí Ahora sí, Peter Ilústranos, compa Peter Languila Peter Languila Miren, miren, miren lo que tiene aquí, Alejandro Por fin, vato Por fin, ¿qué hiciste anoche, güey? ¿Por qué no le hiciste que te besara más al pasito? No pasa eso, no me voy a grabar contigo Güey Cuéntanos, güey, cuéntanos No es nada del otro mundo, cuéntanos, ¿qué pasó? No, en serio, no, no, no es fácil Si tiene un... Lo mordieron, lo agarraron Lo mordieron esa noche, lo compa Y miren, cambiando de tema ahorita Tanta es la adicción por su audífono Si ya te den uno, se le quedaron Estos audífonos en el carro Y ya me estaba diciendo hasta de lo que me iba a morir Y se le quedaron ahí En el asiento No es cierto, cabrón ¿Y los dejaste? Y fuera grande Eso dice ahorita Porque estás en cama, pero ¿qué me estás diciendo ahí adentro? Hasta de lo que me iba a morir me estaba diciendo Pues bueno, mi gente, eso ya fue todo por el video Ya saben, están aquí todavía muchos Thank you, se les aprecia Y pues ya fue todo por eso Si les gustó, denle like, suscríbanse Y si no, les gustó también denle like Suscríbanse más a sus abuelas, a su prima, a su tía Y todo eso Me toca antes de irnos ¿Quieres dísela algo, mi amigo? Mi compadre Usted ya sabe, mi raza Suscríbanse al canal Denle like, compartan Y van a un recibo al 5 ¡Jajaja! ¡Diéramos como a media hora! Tratándoles en el señor que hiciera eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!